El hilo dental es uno de los implementos de uso obligatorio si realmente queremos mantener una adecuada higiene bucal que nos permita prevenir las enfermedades más comunes que se presentan en la boca como son la caries dental y la gingivitis. Hoy te voy a explicar por qué y además aprenderemos a seleccionar nuestro hilo dental y cómo debemos utilizarlo correctamente. Empecemos resaltando la finalidad de utilizar el hilo dental. Recuerda que gracias a la lengua, las mejillas y la saliva hemos tenido una primera limpieza natural de las caras visibles y accesibles de los dientes. Estas superficies también las hemos podido limpiar bien cuando realizamos el correcto cepillado de los dientes. Pero si hay una zona que aún no ha sido limpiada es la zona que se encuentra entre los dientes. Los dientes que se encuentran uno al lado del otro se apoyan entre sí a través de un área de contacto que permite proteger la encía del impacto directo de los restos de alimentos cuando masticamos. Pero inevitablemente genera un espacio en la parte más cercana a la encía donde se pueden acumular restos de alimentos y por lo tanto acumular bacterias. Si estos restos no son retirados en un corto tiempo se producirá una descomposición que generará un mal olor, siendo una de las principales razones de la aparición de la halitosis, que es el nombre con el que se le conoce al mal aliento. Por otro lado, las bacterias que colonicen en esta zona segregarán unos ácidos que iniciarán las lesiones de caries dental que por estar ubicadas en esa zona tomarán el nombre de caries interproximales. Es muy importante que sepas que la capa superficial que protege los dientes se llama esmalte dental y que es el tejido más duro de todo nuestro organismo, pero no es indestructible ya que es vulnerable frente a la presencia de microorganismos que destruyen su estructura dando origen a la caries dental. Este esmalte es más grueso en las superficies masticatorias y mucho más delgado en las zonas interdentales, por lo tanto las caries avanzan más rápido y pueden llegar mucho más rápido a la dentina generando sensibilidad y también puede llegar mucho más rápido a la pulpa generando dolor. Este tipo de lesiones son la primera causa de que un diente llegue a una pulpitis irreversible y que luego necesita un tratamiento de endodoncio. Adicionalmente, al presentarse en una zona que no es visible a simple vista, tiene un avance muy silencioso, no solo para nuestros pacientes sino también para los odontólogos, quienes muchas veces podemos detectar su inicio únicamente a través de un tipo de radiografías especiales. Así que muchas veces estas caries se detectan cuando ya han avanzado y cuando se hace necesario realizar restauraciones más amplias que generarán un mayor tiempo, cuidado y costo para solucionar el problema presentado. Como ves, existen varias razones para darle la importancia necesaria a la limpieza de las superficies que se encuentran entre los dientes y la mejor forma es utilizando el hilo dental. Los hilos dentales están formados por un conjunto de filamentos que generalmente son de nylon y en algunos casos de plástico. Las presentaciones más comunes son las que vienen en rollo, pero también existen presentaciones de segmentos individuales con una parte rígida y otra esponjosa, que sirven para la limpieza debajo de las prótesis fijas como los puentes o para la limpieza cuando tenemos brackets durante el tratamiento de ortodoncio. Además, también podrás encontrar presentaciones en las que el hilo ya viene insertado a un mango, que facilitará la manipulación principalmente al limpiar los dientes posteriores. La selección del hilo dependerá mucho de lo que realmente necesites, pero también de la oferta que tengas en tu ciudad, ya que existen diferentes marcas y precios. Por ejemplo, en la presentación en rollo, que es la que profundizaremos el día de hoy, puedes encontrarlo como hilo o seda dental, pero también en forma de cinta dental. El hilo es muy recomendado para los casos donde los dientes están bastante juntos o apiñados, mientras que la cinta, que tiene una superficie más amplia y aplanada, será más útil cuando los espacios interdentales sean más anchos o grandes de lo habitual. En algunas presentaciones, los hilos estarán recubiertos de cera, y en otros no tendrán este recubrimiento. También podrás encontrar presentaciones con algún sabor, como la menta, y otros que te dirán que son más indicados para los casos en los que te has realizado un blanqueamiento dental. La oferta es tan variada que cada uno de nosotros tendrá que ir seleccionando el mejor hilo de acuerdo a nuestro caso. Yo te recomiendo que dentro de las opciones que más se adecúen para ti, según lo que te he comentado, vayas probando diferentes marcas y finalmente tú mismo selecciones uno que se adecúe a tu economía, pero sobre todo que te dé confort para que puedas sentirte cómodo al utilizarlo y consigamos un buen resultado. Si conoces algún tipo de hilo que tenga alguna característica por la que sea tu preferido, te invito a compartirla en los comentarios, para que todos podamos conocerlo y así aprender juntos. Una vez que hayamos seleccionado el hilo, seguiremos los siguientes pasos. Primero, cortamos un fragmento de hilo dental que puede ser de 30 a 45 centímetros aproximadamente. Si no tienes cómo medirlo exactamente, podrás tomar como referencia desde la mano hasta el codo de esta forma. Segundo, enrollamos el hilo dental en nuestros dedos medios de ambas manos, tratando de que se sujeten bien para que no se suelte, y dejamos un tramo de 5 centímetros aproximadamente que nos servirá para insertarlo entre los dientes con facilidad. En este momento, dejaremos los dedos pulgar e índice para utilizarlos como pinzas. Tercero, deslizamos el hilo dental suavemente entre los dientes, controlando la fuerza para no lastimar la encía al ingresarlo. Cuarto, realizamos movimientos de vaivén para barrer las caras de los dos dientes que estamos limpiando, eliminando así cualquier resto que pueda haberse quedado atrapado en esa zona. Una buena referencia es que al apoyarnos en cada una de las caras, el hilo dental forme una seca. Una vez limpiada la zona, retiramos el hilo por el mismo lugar donde lo ingresamos siempre cuidadosamente. En caso tengas restauraciones proximales, como resinas compuestas, complejas o incrustaciones, te recomiendo que retires el hilo por el costado, para evitar que la restauración se desprenda. Quinto, desenrollamos el hilo dental para ocultar el tramo ya utilizado y dar paso a un nuevo tramo, para limpiar un nuevo espacio. De esta forma, evitaremos llevar los restos retirados de un lado hacia el otro. Así, continuamos limpiando todos los espacios interdentales hasta completar una buena higiene bucal. Te recomiendo que siempre sigas un orden de acuerdo a tu preferencia. Puedes iniciar con los de arriba, de derecha a izquierda y luego hacer lo mismo con los de abajo. O hacerlo al revés. Lo importante es que tú mismo establezcas una secuencia que te permita completar la limpieza de todas estas zonas. Esta técnica te tomará aproximadamente 3 minutos si la realizas correctamente. Sé que es un tiempo adicional al del cepillado, pero ya tenemos clara su importancia. Por eso, te propongo que por lo menos lo hagas una vez al día y considero que el mejor momento para hacerlo es en la noche, luego del último cepillado del día antes de acostarte. Probablemente será el momento en el que tengas menos apuro y lo puedas hacer con mayor tranquilidad. Finalmente, después del hilo dental, debes enjuagarte la boca. Puedes hacerlo con agua pura o con algún enjuagatorio bucal. Tema que desarrollaremos en un siguiente video. Espero que todo lo explicado te haya sido útil y sobre todo que lo puedas poner en práctica muy pronto. Comparte esta información para que más personas sepan cómo utilizar el hilo dental y mantengan una adecuada salud bucal. Espero que tú ya estés suscrito a este canal. Y si aún no lo haces, no esperes más porque seguiremos compartiendo más información semanalmente. Nos vemos pronto.